Hola, hola, ¿qué tal? Buenas aventurero y aventurera, ¿cómo estáis? Bueno, como veis este email es completamente distinto, es un video email. Quería transmitiros este mensaje que os voy a dar, este correo de hoy, ya que esta semana no he publicado artículo, como te habrás dado cuenta, si vas siguiendo cada semana mis reportes semanales, yo cada martes publico y esta semana no he puesto nada, he estado bastante liado y aparte unas problemillas con Wordpress que me han fastidiado un poquito, pero lo tengo programado para la semana que viene, ¿vale? Es un artículo muy interesante. Y bueno, pero creo que este email de hoy va a estar cargado de bastante valor y que va a ayudarte en tu paso emocional, en tu fase psicológica de este mundo a través de la montaña y de las aventuras, creo que va a ser de gran ayuda porque, bueno, he recibido algunos emails, he contestado algunas preguntas que me han ido llegando, esos cuestionarios de esos formularios que me habéis rellenado en vuestra suscripción son de gran ayuda, en serio. Y gracias a todo esto y a esos emails he podido pensar que este video que os estoy grabando os va a ser de gran ayuda y creo que si lo escucháis bien, sentaros, estaros tranquilos, puede ser que sea un poquito largo, pero creo que a muchos de vosotros os va a ayudar, creo que conozcáis mi historia y veáis lo que se puede conseguir, va a ser bueno, ¿vale? Os cuento un poquito de qué va, vale, a ver, yo como sabéis en mi presentación me empecé con el mundo del BMX, era mi pasión, mi deporte, en el que pasaba más tiempo en las pistas metido que en mi casa. Hacía ejercicio unas 3 o 4 horas al día, durante los 7 días de la semana, los 30 días del mes, 365 días al año, era mi pasión, me encantaba hacer freestyle, era una cosa brutal, salía cada día, podía salir de la zona de confort, afrontar un nuevo truco, hacer algo distinto y bueno, tenía consecuencias que me podía pegar una hostia o no, pero cada día luchaba contra esto, de salir de la zona de confort y poder afrontarlo. Bueno, esta fase deportiva se fue viendo un poco truncada por lesiones que parecía que iba teniendo en las rodillas, dolores que me iban surgiendo y me iban haciendo darme cuenta de que, hostia, que a lo mejor no estaba haciendo realmente el deporte que debía para la edad que tenía o no sé. El caso es que, bueno, en los últimos años ya me había empezado a meter un poquito más en la montaña de nuevo, me había empezado otra vez a salir, comencé con la escalada, que fue algo que vi como una variable para el BMX, me aportaba cosas totalmente opuestas, el BMX era más velocidad, instinto y rapidez, y la escalada era algo mucho más tranquilo, más meditado, te mantiene más en equilibrio con el espíritu y creo que es algo muy bonito cuando la vives bien y la sientes realmente porque transmite otras cosas totalmente distintas. Por lo menos a mí me las transmitió, no sé otras personas como vos lo veréis. Pero bueno, el caso es que, bueno, durante los últimos años empezaron a atarcar las rodillas, empezaban a molestarme y decidí hacerme una resonancia. Para mi asombro fue que tenía ya principio de artrosis, con 30 años, tengo 34 ahora, con 30 años tenía ya principio de artrosis. Y bueno, no desistí, estaba en un proyecto muy chulo metido, dando clases a chavales de BMX y terminando mi último año, el que iba a ser de mi carrera profesional de rider de BMX. Y bueno, tenía mis instalaciones montadas, entrenaba a diario, me lo pasaba genial con los viajes, era mi vida, la verdad. Pero sabía que se iba a terminar tarde o temprano, que no iba a poder ser para siempre. Así que, bueno, decidí, fue cuando tomé la decisión de qué podía hacer para cambiar esto, si sabía que ya no iba a poder seguir haciendo BMX, cómo podía cambiarlo. Así que, bueno, pues yo, como os conté, hice la formación de guías de montaña, pensando en, coño, me gusta la naturaleza, me gusta la montaña, me gusta escalar, qué puedo hacer para ayudar a las personas, para seguir contribuyendo de alguna manera, pues salir a hacer rutas de montaña. Esto llegó a mi vida así como trabajo también, que era algo que yo no tenía mucha conciencia, yo sabía, me gustaba salir a la montaña, pero ya está. El caso es que, bueno, me adelanto un poquito porque si no me lío bastante. Este, ya me había dejado el BMX y estaba, me había sacado mi titulación de guía de montaña y quería prepararme también las pruebas de escalada, que son bastante duras. Y llevaba, esto fue dos años atrás, va a hacer ahora, dos años hace, sí, exactamente. En esta, en este tiempo, hace dos años, un poquito más, yo empecé esto, mis entrenamientos de escalada en navidad, de hace dos años, y fue en junio cuando estaba escalando y de repente noté en la rodilla un chasquido. Un chasquido que no me dolía, pero que cuando terminé, cuando bajé de la vía, notaba que la rodilla no articulaba bien, no me dejaba mover bien la rodilla. A mi asombro fue que parecía que no podía casi caminar. O tenía que tener la rodilla un poco flexionada o estirada del todo, pero cada vez que la articulaba, había algo dentro de la rodilla que me molestaba a horrores. Era como si tuviese una astilla clavada o como si tuviese una muela picada o, no sé, algo así. Muela picada no sé porque nunca la he tenido, pero en ese momento, me di cuenta de que no iba a poder seguir escalando durante un tiempo y por suerte me hicieron la resonancia dos días después y vieron que tenía un desprendimiento de cartílago, de que una bola de cartílago se había soltado del fémur y era lo que me estaba molestando en la rodilla. Pues bien, pasaron, esto fue en junio y hasta octubre de ese mismo año, de 2017, no me operaron para sacarme el trozo. Yo estuve, todos esos meses, estuve cojeando bastante. No podía estirar la pierna, había momentos que sí, momentos que no. No, el trozo me lo notaba, que se me iba de un lado para otro. Era el tamaño de una oliva cuando me lo quitaron. Y la verdad que me hizo pensarme muchas cosas. Pensaba que ya no iba a poder seguir caminando por la montaña. Creí que ya todo se iba a terminar. Pensaba que los dos años que había pasado formándome como guía de montaña, los 3.000 euros que me había gastado en formación, en material, en un montón de cosas, se habían ido al carajo porque ya no iba a poder dedicarme a lo que realmente me gustaba. Incluso me planteé sacarme una posición, cosa que yo no lo comparto. No es mi estilo de vida, atarme algo, no me gustan las ataduras. Entonces, bueno, decidí, me preparé la posición, incluso pensando en que era el único modo que tendría de poder, bueno, al final en un futuro ver la manera de, si no podía trabajar, pues por lo menos poder estar de baja y seguir cobrando una baja, aunque sea. Es que no sabía, no sabía qué hacer. La verdad fueron dos años, han sido dos años bastante que sigo luchando psicológicamente contra esto. Pero el primer año fue el peor. Perdí muchísimo peso, me quedé en 68 kilos, de 75 que pesaba, con buen volumen muscular, muy bien entrenado y conforme iban pasando los meses, me iba autosaboteando, mi mente iba haciendo más cosas para que no hiciese deporte, para que no hiciese ejercicio, porque si ibas a peor y si te lesionas más y si al final te quedas en silla de ruedas, todo era una lucha mental con mi cabeza que me hacía no hacer nada, no actuar. Hasta que, bueno, me operaron, me quillaron el trozo y se vio la gravedad de la situación, de lo que tenía realmente y me dijeron los tomatólogos que me plantease hacer otra cosa con mi vida. Quizá tengan razón, pero sabéis una cosa, yo me he dado cuenta de que cuando hago algo que no me hace feliz, me duele más las rodillas. Cuando no salgo a la montaña, cuando no salgo a caminar, cuando no escalo, me duelen más las rodillas. Y cuando salgo a la montaña, se me va todo. Porque la naturaleza tiene ese poder, el poder de transmitirnos toda su energía y sanarnos. Yo creo en esto, de verdad, que la naturaleza es así. Y de hecho, ahora me estoy leyendo un libro que se llama Sinrin Yokun, que es el baño de árboles, baño de bosque. Y es muy interesante porque son cosas que yo ya vivía, pero no sabía que habían sido científicamente demostradas. Pero aún así, bueno, después de esos dos años, después de ese año tan jodido que pasé, que ya os digo que me presenté para una posición y todo, y fue pensando que iba a ser la solución a mi felicidad, pero realmente no. Lo que hice fue, cada día que me levantaba, decía que me iba a recuperar. Mi cabeza cambió, ya dije no, no me vas a ganar. Conseguí ganarle a ella. Cada día que me levanto, o cada día que me levantaba, decía que lo iba a conseguir. Que iba a volver a la montaña, que iba a volver a caminar, que iba a volver a escalar. Incluso a día de hoy lo sigo haciendo. Sigo pensando que si cada día nos levantamos con energía positiva, pensando en que se puede hacer, se puede cambiar, puedes lograr salir de esto, se va a conseguir, se consigue. Ya os digo que es duro, es jodido, es complicado, y sé que muchos de vosotros me habéis escrito y me habéis contado que tenéis, bueno, lo mismo, problemas de rodillas, problemas de articulaciones, sobrepeso, que dudáis mucho si vais a conseguir terminar algo o no. Y bueno, os puedo decir que se puede, claro que se puede. Se puede si tomas la decisión y das el paso y quieres realmente hacerlo. Te puedo asegurar que hacer deporte es moderado, de manera moderada, genera muchas endorfinas, te da muchísima felicidad y te cambia muchas cosas en la cabeza. Sí que es verdad que el deporte en exceso es malo, yo lo he vivido y lo sé, estoy aquí para demostrarlo, de que hacer demasiado deporte sin control también está peligroso. Pero hacerlo de manera progresiva y moderada es bueno. Yo me di cuenta de que conforme hacía menos deporte, perdía más muscular, y las rodillas me dolían más, se me cargaban más, me molestaba todo más. Y decidí tomar decisión ya clara y ponerme a hacer cosas. ¿Qué hice? Pues empecé con ejercicios fáciles, ejercicios estáticos, donde pudiese aumentar el volumen muscular, ejercicios que no tuviese que articular mucho la rodilla, para que no fuese, siguiese desgastando o no se generase roce. Hay muchos músculos que se pueden hacer sin tener que mover tanto la articulación esta de la rodilla. Y de repente, conforme fueron pasando los días, los meses, el tiempo, me fui dando cuenta de que me sentía mejor y que incluso tenía las rodillas más fuertes, porque estaba consiguiendo aumentar ese músculo que había perdido tan rápidamente y estaba volviendo otra vez a darle fuerza a las articulaciones. Incluso a nivel emocional, me sentía muchísimo mejor. Sentía que podía hacerlo, que no era... que no, que no... que aunque no... aunque mi cuerpo estuviese fallando, yo realmente era capaz de cambiar eso y afrontarlo. Así que, yo creo que, a nivel emocional, psicológicamente, se puede luchar contra eso, se puede afrontar. Y lo primero que hay que hacer es cambiar el chip en la cabeza. Y luego hacer, por ejemplo, en mi caso, hacer unos ejercicios que te sean favorables. O si tienes sobrepeso y crees que no vas a aguantar una ruta que te va a costar muchísimo porque no sabes si estás preparado físicamente, comienza poco a poco, pero hazlo. Porque si no te pones metas, si no vas haciendo proyectos y vas escalando, nunca vas a llegar hasta aquí. Te vas a quedar siempre aquí, por miedo. Porque el miedo es lo que nos hace no salir de la zona de confort. Es lo que hace que, digamos, venga, voy a hacer algo, pero al final te autosabotea la mente y no haces nada y te quedas aquí siempre. Entonces, deberías de comenzar poco a poco. Yo ya os he escrito alguno, os he contado que os puedo ayudar, os puedo echar un cable. A mí no me importa mandaros un email y deciros un poco, hacer una videollamada y que me contéis lo que hacéis y poder echaros una mano para que podáis salir y seguir haciendo montaña o volver a retomar lo que hacéis y poder llegar a cumplir esos sueños que tenéis que al final se pasan los años y no hacemos nada. Sin darnos cuenta, se va volando el tiempo y el tiempo es algo que nadie nos lo va a devolver. Eso pasa y ya se acabó. Así que yo os animo que os vayáis planteando cumplir esos sueños que tenéis, que empecéis poco a poco, que si necesitáis un entrenador, que busquéis a alguien en un gimnasio, que os apuntéis, que empecéis a cambiar vuestros hábitos para poder comenzar a ser más feliz y no caer en el bucle de la autocompasión, de ay, que es que no puedo, porque lo sé, porque lo he vivido y me ha pasado y sé de lo que hablo por esto, porque yo lo he padecido. Entonces, el único modo que hay de salir es decir, venga, puedo hacerlo, quiero hacerlo y me voy a poner metas, me voy a proponer cosas. De hecho, ya veréis, cuando volvamos de Marruecos, hay una chica que se lo propuso y a pesar de tener algunos problemas en las articulaciones, ella está consiguiendo resultados, se está preparando, está entrenando para este trekking, para ir a Marruecos, para caminar por el Alto Atlas, para ascender al Tuzcal. Y me lo contaba en un vídeo el otro día de lo bien que se siente ahora al estar haciendo deporte, todo su ritmo, su constitución está cambiando. El cuerpo empieza a moverse, empieza a articular, empieza a generar energía, empieza a dar felicidad. Las endorfinas se generan haciendo ejercicio. Con el sexo, cuando naces y cuando mueres, justo antes, en esos momentos, son cuando hay más nivel de endorfinas. Entonces, creo que es algo bueno que os planteéis cosas para hacer, progresivas, escalables, para que al final podáis llegar a lo que queréis hacer. Al final todo se puede. Yo a día de hoy me he dado cuenta de que después de ese año que pasé, al año siguiente dije, no, voy a seguir para adelante, me voy a dejar el tema de la posición. Yo quiero ser guía de montaña y aunque me molesten las rodillas, aunque me duelan y pueda ser quizás largo plazo perjudicial, pero quiero hacerlo. ¿Por qué? Porque me gusta. Porque me encanta llevar a gente a la montaña, porque me encanta caminar con ellos, me encanta contarle historias, me encanta que me cuente sus historias, compartir todos esos momentos. Es mágico, es increíble. Yo he compartido momentos brutales con personas increíbles, he conocido a gente maravillosa caminando por la montaña y les he enseñado cosas que no se imaginaban que estuviesen allí y les he hecho felices. Para mí eso vale muchísimo más. No me puedo quedar en una oficina, sentado, trabajando todo el día sin poder transmitir todo esto. Entonces, os animo a que comencéis poco a poco y que comencéis a dar el paso, a salir de vuestra zona de confort, a hacer lo que queréis realmente, a cumplir vuestros sueños, a dejar de ver a través de una pantalla los sueños de otros y empezar a cumplir vuestros propios sueños. Porque, como os he dicho, la vida solo se vive una vez. El tiempo pasa y cuando se acaba el tiempo ya no hay vuelta atrás. Y sí que es cierto que puede ser que os dé miedo por el tema de salud, que con la salud hay que jugar. Pero os digo una cosa, conforme pasen los años la salud empeora, va peor. Si lo vas dejando pasar a ver si algún día estás mejor, eso puede ser que nunca llegue. Porque es posible que cuando te veas, cuando pasen los años dirás si es que ya no puedo. Si es que ya estoy peor que hace cinco años, o que hace tres años, o que hace cuatro años, o que hace un año. Y yo lo he notado, en dos años, en mi salud, en las articulaciones, creo que han peor más de lo que realmente estaba cuando estaba montando, haciendo BMX. pero creo que si no hago todo lo que quiero, nunca lo voy a hacer. Y va a ser algo de lo que me voy a arrepentir toda la vida. De no haber hecho lo que realmente quería hacer. Así que, bueno, creo que ya llevo 19 minutos hablando. Y para los que no tengáis mucho tiempo, sé que esos 19 minutos son muy valiosos. Y os animo a empezar a hacer cosas. Empezar a hacer ejercicio progresivo para aumentar vuestro rendimiento, para aumentar, para poder cumplir esos sueños, para poder hacer trekking de cinco días. Y creerme, aunque creáis que no podéis hacerlo, sé que podéis. Porque realmente cuando sales a la montaña y empiezas a caminar después de una larga jornada del día anterior, todo ese dolor se va. Todo ese cansancio se desaparece. Porque el paisaje que nos está mostrando y lo que estamos viviendo en ese momento nos genera tal felicidad que hace que lo olvidemos. Y lo sé porque yo lo he vivido. Yo he vivido estar 12 días en la montaña y estar hecho polvo, levantarme reventado de querer morirme y en cuanto empiezo a caminar el dolor ha desaparecido. Es mágico. Es así. Y muchos ya lo sabréis y sois montañeros que estoy seguro porque otros me habéis contado que os gusta la montaña, que hacéis muchas cosas y os sigo también por redes y veo lo que hacéis. Incluso hacéis más cosas que yo que me dais muchísima envidia y me encanta veros. Pero los que no, que sepáis que que todo se puede. Que si habéis leído el artículo de salir de la zona de confort en el que hablo de mi suegro que tiene ya no pasa de años y hace ultra trails os daréis cuenta de que de que es todo al final constancia ponerse metas y y superar paso a paso lo lo que nos vamos exponiendo. Y bueno, pues nada, yo creo que eso es todo. Esto era lo que os quería contar acerca de mi historia con mis rodillas y mi frustración que ya os digo que a día de hoy sigo luchando y viendo que bueno, que aunque me duelan me molesten puedo salir, puedo salir a escalar. De hecho, hoy va a salir pero al final se me ha torcido la cosa y no he podido pero creo que que bueno, que sí, que se puede. Que si necesitáis ayuda aquí estoy para echaros un cable, para orientaros un poquito con todo esto y que sepáis para dónde tirar porque aprendí mucho cuando daba clases de BMX a enseñar a los chavales a salir de su zona de confort que es complicado salir de ahí y lo jodido que puede llegar a ser cuando vivimos en esta sociedad que está todo tan automatizado, tan programado y tan hecho de manera estructural que al final salir dar el paso es complicado, es jodido y lo entiendo pero bueno que podéis contar conmigo para lo que sea y estoy aquí para echaros un cable si me llegan ahora un bombardeo de emails perdonadme si tardo un poco en contestaros incluso a la respuesta del cuestionario porque a veces es complicado programarse todo yo aparte de seguida de montaña también trabajo con chavales con discapacidad autismo y trabajo en casa con algunos y entonces me quita bastante tiempo para poder dedicarme al 100% al blog pero bueno poco a poco iré enfocando todo esto más y sacando para adelante todo el blog y los viajes y las rutas y seguro que nos iremos conociendo en el futuro más adelante ya conozco a algunos de vosotros y bueno la verdad que me encanta que queráis salir conmigo a la montaña y que os haya podido transmitir toda la pasión que siento bueno ya me despido ya llevo casi 23 minutos hablando me vais a fusilar y y nada mandaros un un saludo muy grande a todos a toda la gente del mundo que me ve que voy siguiendo las estadísticas y soy bastante las visitas que hay y y bueno que espero que nos veamos pronto que nos conozcamos algún día y que podamos compartir un viaje espiritual y de naturaleza por las montañas en la que nos demos todo y lo demos todo bueno un fuerte abrazo chao chao hasta luego chao chao